La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la conmemoración cada 22 de agosto del Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia, en una iniciativa respaldada por Brasil, Canadá, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria, Pakistán y los Estados Unidos. El Papa Francisco llegó a Rumania para una peregrinación de tres días, en donde elogió los progresos del país desde que fue liberado de un régimen que oprimía la libertad civil y religiosa. Este viaje completa el realizado en 1999 por Juan Pablo II, la primera visita papal de la historia a la nación de mayoría ortodoxa. El Congreso Judío Mundial, junto a representantes de las comunidades judías de Hungría y Polonia, así como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad Religiosa, se reunieron en Budapest para tratar el problema del antisemitismo y sus impactos en el derecho a la libertad de religión. El embajador de Argentina ante la Santa Sede, Rogelio Fifter, defendió que la religión puede jugar un papel de diálogo que ayude a retomar el camino de la concordia en América Latina, sobre todo en aquellos países en los que se producen conflictos de naturaleza política y socioeconómica. Esto en respuesta sobre la división social y cultural en países latinoamericanos como Venezuela o Nicaragua. El presidente del Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Joseph Kurtz, presentó la Semana de la Libertad Religiosa 2019, con el lema Fortaleza en la Esperanza, que se conmemorará los días 22 al 29 de junio. La iglesia en Estados Unidos convoca a los creyentes a orar y actuar en apoyo a la libertad religiosa en este país y en el extranjero. El procurador general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda a la Corte de Distrito del Condado de Traves contra la Ciudad de San Antonio por discriminación religiosa, como parte de la investigación de su oficina a la exclusión del restaurante de comida rápida Chick-fil-A de un contrato de concesión del aeropuerto por las creencias que profesan sus dueños. El diputado del Congreso del Estado de Nuevo León, Carlos Leal, anunció recientemente su distanciamiento del Partido Morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a las iniciativas a favor del aborto e ideología de género que muchos de sus integrantes promueven, y declaró que esta decisión proviene del ánimo de luchar por las causas de la vida y la familia. El ginecólogo Leandro Lastra, condenado por no realizar un aborto a una joven con un embarazo de cinco meses, participó de una marcha en Argentina junto al movimiento Dos Vidas. En entrevista, comentó que fue condenado por una embestida abortista y encontrado culpable por darle atención de salud a una madre en estado grave con un embarazo de cinco meses y no por lo que pasó antes o después.